Abuelo, Abuelo, Abuelo. Abuelo, que hable, que hable, abuelo. ¡Negro! ¡Negro! ¡Gracias! ¡Gracias totales! Nunca pensé que a los... ¿Negro, cuánto cerca? Noventa y dos, noventa y diez... No sé cómo se vivieron estos años en mi vida, pero... está... me siento bien... me siento bien... y con ustedes más todavía Mi vida es por ustedes que me dan vida Siempre ese cariño con ustedes lo llevo acá en mi corazón y eso me hace vivir y quiero verlas un rato más ¡Hasta los 110! ¡Bravo! ¡Abuelo! ¡Abuelo corazón! ¡Bon! 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 Gracias.